Y así, me tomaba de la mano y me llevaba a ensayar Y al ritmo de esta fiesta aprendí a bailar Aprendí a bailar, aprendí a bailar Después me puse a cantar una canción de amor Él me supo esperar, que sujeza canción Y él me supo esperar, que sujeza canción Él me supo esperar, que sujeza canción Ya sé cantar, ya sé bailar Seguro que sí Ya sé cantar, ya sé bailar Y tú eras, tú eras Ya sé cantar, ya sé bailar No, si tú no lo sabes, yo te voy a enseñar Ya sé cantar, ya sé bailar A ver la línea, a ver, yo te voy a estudiar Hacer cantar, ya sé bailar Nunca yo que la clase va a empezar ¡No, no bailar! Cantar, ya sé bailar Con eso, sí, así yo Cantar, ya sé bailar Y recuerden Hazle que la identidad ¡Un Juan! ¡Un Juan! ¡Eh, si tú no lo sabes, bailar Y si no bailan otra, ponen la cintura pa' ti Ponen así, con esa fiesta salosa Vamos a cantar La hora que vengan los muchachos, que vamos a cantar La hora que vengan los muchachos, que vamos a cantar La hora que vengan los muchachos, que vamos a cantar La hora que vengan los muchachos, que vamos a cantar La hora que vengan los muchachos, que vamos a cantar La hora que vengan los muchachos, que vamos a cantar Suéñalo conmigo Suéñalo conmigo